Bien amigos de la selva central, amigos de Cadena TV Huancayo, nos hemos constituido hasta aquí en este lugar el poder judicial de nuestra provincia de Isatipo, justamente porque acaba de arribar el popular asesino, el loco del machete de nombre Elvis Barja Pérez, aproximadamente de 41 años de edad y como podemos observar en imágenes vemos a los conocidos de la familia Flores Chanca, a la familia de Flores Chanca, quien este asesino ha acabado con la vida de Paul Flores Chanca y de Gerson Flores Chanca, ha terminado con la vida, oiga, según lo que nos manifiestan y mencionan pues de el día, la semana pasada, no exactamente por Pampermosa, el distrito de Pampermosa de Santa Irene, exactamente pues ha ocurrido este hecho lamentable donde aproximadamente al mediodía, oiga, de un día domingo, pues habría envenenado, ¿no?, a esta familia, pues quienes todavía hay dos hermanos quienes se encuentran en coma y justamente con la señora todavía, quien está en coma en la ciudad de Huancayo, ¿no?, vamos a tener la información exactamente, en estos momentos están ya en una audiencia, ¿no?, ya en una audiencia pues con este asesino famoso, loco del machete, quien ha terminado la vida con Paul Flores Chanca, también así mismo ha terminado, pues acabado con la vida de Gerson Flores Chanca, de 24 años de edad, ¿no?, a la familia de repente de... A mi suegro lo conozco, al señor Felicito Peña Pocomucha. Es ahí donde a ella persona ha ido a trabajar a la chacra, ¿no? Claro, han ido ellos a ayudarle, pero solo han ido los tres, este asesino con su mujer han ido después. Vaya, solamente tres, ¿de quién estaríamos hablando?, ¿de Paul...? Paul Gerson y su señora. ¿Cómo se llama la señora? La que está en Huancayo. Está en coma ahorita, ¿no? Sí, se me fue su nombre por el este, pero la que está en Huancayo es la cuñada de este asesino, no su mujer, su mujer está libre, más bien deben detener a su mujer porque su mujer es cómplice, la mujer es la que le da el veneno a mi suegro. Entonces, la cuñada en estos momentos está en coma en Huancayo. En Huancayo está en coma. ¿Ya le dieron de alta, se sabe algo de...? Todavía no, sigue, sigue en el hospital, sí. Sigue en el hospital, usted pediría, como sea, justicia, ¿no? Claro, pido justicia, que se pongan la mano al pecho de las autoridades y que le den pena de muerte a este asesino. Están exigiendo, pues, pena de muerte. Acaba de llegar a la provincia de Satipo, este asesino, oiga, conoció como el loco del machete, quien ha terminado la vida con Paul Flores Chanca y Gerson Flores Chanca, de 24 años de edad. ¿Usted pediría también justicia, señora, de este caso que ha pasado, lamentable de este asesino? Claro, necesitamos una justicia. No puede ser tanto así como lo ha hecho, ¿no? La familia completa y, pues, acá la fiscal que se pone mano al pecho y que hace una buena justicia para esa persona. Muy bien. Más que nada por los niños que quedan, ¿no? ¿Cuántos niños exactamente tiene? Seis niños. Sin mamá, sin papá, sin nada, y eso no puede. Muy bien. ¿La familia era humilde, lo conocía? Al señor sí lo conocía, pero no es para tanto, no hemos pensado para tanto para que va a llegar a ese extremo, ¿no? Muy bien. Este caso, pues, lamentable, pues, la semana pasada ocurrió, pues, un día domingo, exactamente, ¿no? Donde, pues, este asesino loco del machete acabó con la vida de Paul Flores Chanca, de 28 años, y con Gerson Flores Chanca, de 24 años de edad, acaba de arribar aquí a la provincia de Isatipo, justamente para ya dar la reconstrucción de los hechos y todo ello, se encuentran en estos momentos en instalaciones interiores del Poder Judicial, ¿no? Lo que estamos observando en estos momentos, ahí está la policía en resguardo, pues, porque la gente en cualquier momento podría, pues, reaccionar, ¿no? En cualquier momento, pues, la población, los amigos de Panpermosa han llegado a este lugar para poder exigir de esta manera justicia. Muy bien.